Enfrentamientos entre bandas delincuenciales como Pachel y Los Chatas, los del Mesa serían la principal causa de la racha de violencia que presenta el municipio de Bello en los últimos dos meses y que ha significado un incremento en el número de homicidios, llegando a 56 casos en el primer semestre. Allí han habido una serie de hechos y situaciones por el control de microtráfico en esa jurisdicción y son los casos que durante los últimos dos meses prácticamente han generado algunos homicidios selectivos por la confrontación y el control de microtráfico en esa jurisdicción. Nosotros seguimos trabajando, hemos venido haciendo intervenciones. Según la Secretaría de Gobierno de Bello y la Policía Metropolitana, el 95% de los homicidios presentados en el municipio tienen relación con crimen organizado. Insistimos y seguiremos trabajando para lograr la captura de aquellos que se encuentran vinculados en estas acciones como las que ya igualmente hemos venido desarrollando. De los 56 casos en el primer semestre del año, 14 cuerpos han sido hallados en el río Medellín o zonas boscosas como el corregimiento de San Félix y la vía a la vereda La China.